Bueno, son las 12 del día de este miércoles festivo, Día del Grito de la Independencia en Colombia y estamos haciendo aquí los ejercicios. Ya empezamos con la estática, que es la cual le podemos hacer videos de los otros ejercicios. Nos queda más difícil hacer los ejercicios, perdón, los videos. Vamos avanzando suavemente, lentamente, digamos, acelerando. Hoy es miércoles 20 de julio, Día festivo en Colombia. Acompáñenos ustedes en cualquier parte del mundo, en sus países no será festivo. Sin embargo, nosotros seguimos aquí insistiendo con mantener la salud al día. Pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. No necesita estar enfermo para pedalear. Maduro, 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 maduro. Insistimos pues en estos ejercicios diarios. No necesitas de traer estas máquinas en tu casa. Si no las tienes, puedes ir a cualquier parque de Siloela, Comuna 20, de Cali, del Valle, de Colombia o de cualquier parte del mundo y puedes hacer tus ejercicios. Estos ejercicios le llaman ejercicios de cardio. En las máquinas saludables, como le llaman en todo el mundo, continuamos con pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Más rápido, más rápido. 10, 15, 20 minutos, media hora que hagas este cardio diario, te ayuda a los problemas de azúcar, del corazón, de las rodillas y otras enfermedades que puedas tener. Y si no tienes ninguna, pues, te ayuda a estar más saludable. Pedaleando por la vida, pedaleando desde Siloela para todo el mundo. Acompáñanos siempre por Siloela, Siri TV. Seguimos pedaleando desde el Parque López Obrador, Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, miércoles 20 de julio de 2022, día festivo. Este es uno de los pocos días festivos que no corrió con la ley miliana hacia el lunes. Y se hace el día que caiga. Duro, duro, duro ejercicio por la vida. Un saludo para Óscar Bueno, el comunicador social, el experto en redes. Aquí haciendo ejercicios de Siloé, dándole ánimo, viejo Óscar, para que usted se recupere rápido y comience a hacer ejercicios para mantener la salud, hermano. Más rápido, más rápido. 10, 15, 20 minuticos, media hora que se haga diario, nos ayuda a mantener la salud. Saludos fraternales, vio Óscar y deseándole que se recupere. Duro, duro.